Primer penal de la noche, ahí va, Bogado, atajó Zapata. Señoras y señores, así va, Omar Pérez va, de Santa Fe, no pudo retenerla. Así va, verbo, travesaño, tenía todo el otro lado, se se había tirado Zapata. Seija que va, atención para Seija, gol, de Santa Fe, ahí va, Mancinelli, gol, Duracán señores. Dos a uno arriba, convirtió todo por ahora Santa Fe, ahí va, balanta, gol de Santa Fe. Se va a adelantar Toranzoa, va Toranzoa, señoras y señores, erró el penal campeón de la Sudamericana, Santa Fe aquí en Bogotá. El equipo colombiano, por penales, ha eliminado a este Hidalgo Huracán. Huracán perdió, pero Huracán no perdió. Señores, Santa Fe es el campeón de esta edición 2015 de la Copa Sudamericana.